Hello mis bellezanes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Potigels hoy vengo a traeros un vídeo que estabais esperando bastante porque por Instagram os publicé una foto de las 4 nuevas mascarillas faciales que han salido a la venta en Primor porque Primor acaba de lanzar una nueva marca que se llama Body's Pharmacy que en cuanto a la estética recuerda mucho a la marca Kiehl's y es una marca 100% española y 100% libre de crueldad animal que me ha sorprendido muchísimo sobre todo por las formulaciones de sus productos y bueno os tengo que decir que ya sabéis que yo en todos los vídeos que hago soy súper transparente y os cuento 100% la verdad dos de las mascarillas me las compré yo por mi cuenta pero luego posteriormente fui a un evento de Primor me regalaron una bolsa con bastantes productos y uno de ellos era esta crema hidratante también de la marca que todavía no la he probado pero que en el vídeo de hoy os contaré un poquito de ella y os enseñaré también un poco lo que me han parecido los ingredientes pero os repito que no la he probado todavía y luego posteriormente en el evento nos dijeron que si queríamos probar algún producto en concreto que vendieran en Primor que antes de comprarlo que les escribiéramos y que podríamos hacer una colaboración entonces como ya tenía dos de las mascarillas y las quería probar todas y mi intención era comprarme las otras dos para poderos hacer el vídeo pues pensé antes de comprarlas ¿por qué no les voy a escribir y a ver si ellos me pueden enviar esas dos mascarillas? y así me ahorro ese dinero entonces les escribí y me dijeron que sí, que ningún problema que me enviaban las dos mascarillas que me faltaban para poderos hacer el vídeo y junto con las mascarillas me enviaron también este serum de la marca para que lo probara así que bueno, en total tengo seis productos de la marca pero que sepáis que dos de ellos los he comprado yo y cuatro me los ha enviado Primor completamente gratis pero también os digo que no me han dicho para nada ni que tengan que hablar bien, ni mal de ellos ni nada de nada que os cuente lo que yo pienso y nada más entonces quiero que esto quede claro antes de empezar a enseñaros todos los productos y que os voy a decir 100% mi opinión completamente sincera de todos ellos y bueno, en primer lugar os voy a hablar de los dos productos que todavía no he probado y quiero que esto quede claro porque como no los he probado no os los puedo recomendar no os puedo decir comprar este producto porque sí, evidentemente yo no lo he probado a pesar de que la fórmula del producto me parece interesante yo no os voy a decir comprarlo porque no sé si funciona o no funciona pero sí que os quiero hablar de los dos productos y enseñaros un poco lo que me han parecido la impresión que tengo después de haberme leído los ingredientes aunque repito que no los he probado todavía y del primer producto del que os voy a hablar es de este gel hidratante que está formulado para pieles mixtas a grasas y que es completamente libre de aceites después la marca también ha lanzado una crema hidratante que está formulada para pieles normales a secas pero el producto que yo tengo es este para pieles mixtas a grasas y genial porque mi piel es mixta este gel lo que nos dice la marca en el envase es que está formulado con extracto antártico e imperata cilíndrica la imperata cilíndrica es una hierba y nos dice también que atrapa la humedad de la piel y reduce el exceso de grasa procurándole su justa dosis de hidratación y nutrición resta ahora la barrera protectora de la piel dándole una apariencia sana y sin brillos de fácil absorción sin fragancia ni color me gusta mucho esta última parte de que sea libre de fragancias y de colorantes sobre todo para pieles sensibles ya sabéis que a veces podemos tener la piel grasa o mixta pero al mismo tiempo tenerla sensible y también además los colorantes y las fragancias no aportan absolutamente ningún beneficio al contrario pueden ser adergenos y por tanto es mejor evitarlos en fórmulas cosméticas y esto me ha gustado muchísimo y luego también lo que me ha sorprendido muchísimo de la fórmula es que contiene péptidos los péptidos son un ingrediente de los más potentes que existen antioxidantes para la piel no es un ingrediente económico y por eso muchísimas cremas y muchísimas marcas de cosmética no los incluyen en sus formulaciones sin embargo son ingredientes muy muy buenos a la hora de luchar contra el envejecimiento de la piel el precio de este gel hidratante son 15,95 euros pero vienen 100 mililitros de producto que es el doble de lo que suele venir en una crema hidratante normal así que por el precio que tiene la cantidad que viene y la formulación que tiene me parece excelente solo falta que pruebe el producto y vea si realmente funciona o no cuando lo haya probado os contaré en un vídeo de lo mejor y lo peor si me ha gustado qué tal con el producto ya os lo contaré pero bueno de entrada os tengo que decir que la fórmula me ha gustado mucho del siguiente producto del que os voy a hablar es el segundo producto que tampoco he probado y por tanto tampoco os puedo recomendar que lo compréis y es este serum que me ha gustado muchísimo de entrada al envase porque es completamente opaco y además es completamente al vacío con lo cual va a conservar muchísimo mejor los ingredientes que tiene en su interior y que está formulado a base de aceite de arroz y de extracto de pepino que son dos ingredientes muy muy hidratantes y lo que nos dice en el envase la marca es que es una crema serum que hidrata y ayuda a corregir las líneas de expresión la apariencia cansada y que ilumina el rostro para conseguir un aspecto más joven y saludable también nos dice que lo tenemos que utilizar como primer paso para mejorar nuestra rutina en el cuidado de la piel y bueno vienen 50 mililitros de producto que también es una cantidad bastante generosa para un serum y su precio son 15,95 euros en cuanto a los ingredientes me ha gustado muchísimo porque aparte del aceite de arroz y del extracto de pepino también contiene aceite de oliva que ya sabéis que el aceite de oliva es muy nutritivo ácido láctico y sorbitol que el sorbitol sobre todo es un desengrasante que va a ayudar a mantener la piel sin brillos y luego también como ingredientes antioxidantes contiene algas rojas que además también son muy hidratantes y contiene tocoferol que es un potente antioxidante la formulación de este serum está muy bien es 100% libre de parabenos 100% libre de fenoxetanol y tampoco tiene derivados del petróleo y bueno en general mi primera impresión antes de probarlo también es muy buena y tiene muy muy buena pinta y bueno bellezones ahora sí que ha llegado el momento de enseñaros las 4 mascarillas faciales que como ya os he dicho sí que las he podido probar las 4 llevo 15 días hacia aquí utilizando mascarillas prácticamente a diario y las he podido probar todas unas 3 o 4 veces así que mi opinión sobre ellas ya es bastante consolidada y os tengo que adelantar que me han gustado muchísimo las 4 aunque hay un par de ellas que me han gustado un poquito más que las otras pero me han gustado todas ellas y de la primera mascarilla de la que os voy a hablar es de esta mascarilla de aquí la naranja que es la mascarilla regenerante es una mascarilla que está pensada para utilizarla después de haber hecho una exfoliación en el rostro una limpieza profunda o de haber expuesto la piel al sol porque esta mascarilla lo que va a hacer es ayudar a la piel a que se regenere antes a que recupere antes su aspecto sano y bueno para ello lleva zanahoria papaya naranja y mango y además lleva tocoferol que también como os he dicho antes es un potente antioxidante y bueno vamos a ver ahora en el vídeo que os voy a enseñar cual ha sido mi impresión al aplicar esta mascarilla bueno bellezones ya tengo la piel completamente limpia y voy a utilizar la mascarilla restaurativa o restauradora yo os recomiendo que la utilicéis de noche ya que normalmente mientras dormimos es cuando eliminamos las células muertas y las reponemos por células nuevas yo siempre aplico primero la mascarilla y posteriormente ya me aplico mis tratamientos de por la noche y bueno como podéis ver la mascarilla es como todas las demás completamente transparente pero en color naranja y huele huele como a frutada huele muy bien es normal porque lleva zanahoria papaya naranja y mango y bueno vamos a aplicar la mascarilla que como veis es transparente y además como todas estas mascarillas no hay que lo bueno que tienen y lo que más me gusta de ellas es que no hay que retirarlas directamente ejercen su acción sobre el rostro absorbiéndose y es como una crema en este sentido simplemente la aplicamos sobre la piel y ella sola se absorbe os tengo que decir que de esta mascarilla estoy notando que cuando la aplico que me está hidratando mucho el rostro aunque sí que es verdad que como podréis observar no sé si lo veréis bien en la zona de las aletas de la nariz tengo la piel bastante reseca y se me está como se me han salido como pellejitos se me está como pelando y en esta zona sí que al aplicar la mascarilla he notado como un poquito de escozor es lo único pero en el resto del rostro noto hidratación sobre todo me recuerda bastante a la mascarilla hidratante porque se siente bastante parecida a la piel lo que noto es eso sobre todo hidratación y bueno bellezones ya he aplicado la mascarilla vamos a esperar 10-15 minutos a ver cuál es el efecto que hace en la piel al cabo de 10-15 minutos y ahora nos vemos bueno bellezones ya estamos aquí de nuevo ya han pasado 15-20 minutos aproximadamente desde que he aplicado la mascarilla regeneradora y os tengo que decir que no es una mascarilla en la que haya notado algo demasiado especial simplemente la aplicáis por todo el rostro y a medida que va pasando el tiempo se va absorbiendo y nada más no notas nada más en la piel lo único eso sí que deciros que al aplicarla recién aplicarla se nota como un poco pegajosa la piel incluso si nos la aplicamos con las manos como es el caso que yo he hecho hoy yo no lo veo demasiado pega o demasiado inconveniente porque al tratarse de una mascarilla es normal que tenga que hacer su efecto en la piel de hecho ya veo como muy positivo el hecho de que no haya que retirarla que eso me parece un engorro y bueno estas mascarillas me gustan muchísimo por eso porque se aplican se absorben y no nos tenemos que preocupar de nada más a partir de los 25 o 30 años es cuando tenemos que empezar a utilizar aunque sea solo una vez a la semana o no tan frecuentemente como a lo mejor a partir de los 50 pero sí que a partir de los 25 años más o menos hay que empezar a ayudar a la piel a que se regenere más fácilmente lo único que vamos a notar en los primeros días digamos en los primeros 5 o 6 días que apliquemos la mascarilla es como la piel más suave y sobre todo al despertarnos por las mañanas notaremos la piel como más luminosa la siguiente mascarilla que os voy a enseñar es la mascarilla roja que es la antioxidante esta mascarilla lo que va a hacer es ayudar a la piel a neutralizar el efecto de los radicales libres que los radicales libres para los que no lo sepáis son un potente enemigo uno de los mayores enemigos del envejecimiento de la piel y esta mascarilla para ello lleva 4 ingredientes muy muy antioxidantes lleva granada cereza valla de goji y sandía la valla de goji es uno de los ingredientes antioxidantes más potentes que se sepa que existen y luego el resto de ingredientes los frutos rojos también son muy muy potentes antioxidantes y además también está enriquecida con tocoferol igual que la anterior que también es otro potente antioxidante vamos a ver esta mascarilla su aplicación y además vais a ver que es un poco diferente a todas las demás así que vamos con el vídeo hola bellezones ya estamos aquí un día más en el día de hoy voy a probar la mascarilla antioxidante y perdonadme por las pintas que llevo pero es que acabo de salir de la ducha me he lavado el pelo lo tengo mojado todavía y voy con pijama pero es que esta mascarilla antioxidante la utilizo solamente una vez a la semana después de haber limpiado completamente el rostro de tenerlo completamente limpio y también después de utilizar el aparato de microdermoabrasión el PMD además utilizar la mascarilla antioxidante después de utilizar el PMD lo que va a hacer es potenciar todavía más los efectos de la mascarilla y bueno una vez dicho esto vamos a aplicar la mascarilla como todas las demás es una mascarilla sin aclarado que una vez la aplicamos en la piel hay que esperar 10-15 minutos o no tanto a veces unos 10 minutos ya es suficiente para que haga la acción en la piel y luego ya podremos aplicar cualquier tratamiento normal sin necesidad de aclarar la mascarilla lo cual lo veo comodísimo y bueno vamos allá vamos a aplicarla así nada más aplicarla se siente fresquita en la piel como todas las demás no noto nada diferente respecto a las otras pero veremos al cabo de 10 minutos a ver cuál es la acción que ejerce en la piel si es que cambia algo o directamente no se nota nada como todas las demás también os tengo que decir que nada más aplicarla se nota la cara pegajosa y también me encuentro las manos pegajosas esto ya va siendo algo normal a medida que voy probando estas mascarillas veo que todas son iguales pero bueno supongo que es la acción de la mascarilla y luego una vez se va absorbiendo ya deja el rostro completamente suave y sin quedar absolutamente nada pegajoso así que bueno vamos a esperar esos 10-15 minutos y ahora nos vemos hola bellezones ya estamos aquí de nuevo han pasado 10-15 minutos más o menos desde que me he aplicado la mascarilla antioxidante durante estos 10 minutos he aprovechado también para secarme el pelo como podéis ver y como podréis ver también en cámara tengo la piel bastante enrojecida y es que esta mascarilla la antioxidante es la única de las que he probado de momento solamente me falta por probar esta la tonificante es la única que digamos que ejerce una acción en la piel y que cambia digamos el estado de la piel porque lo que hace es que nada más aplicarla al cabo de un poquito de un minuto 2 minutos a medida que se va asentando la mascarilla en la piel como podéis ver se ve perfectamente por donde he aplicado la mascarilla y por donde no que evita el contorno de ojos y como podéis ver tengo todo esto completamente rojo creo que es algo normal de la mascarilla porque ya la he probado 2 o 3 veces y las 2 o 3 veces me ha hecho exactamente lo mismo al principio pensé que igual era una reacción de mi piel pero no luego mi piel vuelve a la normalidad y no le pasa absolutamente nada yo creo que es por su acción antioxidante de la mascarilla también os tengo que decir que intentaré preguntarle a la marca si es normal esta roje si es que realmente esto que me está pasando a mi es una acción normal de esta mascarilla y también por supuesto si alguno de los que me estáis viendo ha probado esta mascarilla antioxidante y le ha pasado lo mismo o no le ha pasado por supuesto contadmelo abajo en la cajita de comentarios así sabré si esto es algo que solo me está pasando a mi o realmente es que la mascarilla es así pero bueno yo os diría que eso que al menos en mi opinión creo que la mascarilla es así porque luego se va al cabo de 20 minutos o así desaparece a pesar de que la piel se enrojezca es muy importante que os diga que no escuece ni pica ni nada de nada vale que esto también es importante que os lo diga aunque si que noto la piel como un poquito más calentita pero esto supongo que es normal al haberse enrojecido y lo que creo es que lo que hace es estimular la circulación sanguínea que esto es muy bueno sobre todo contra el envejecimiento así que bueno de todas maneras ya os digo si puedo confirmar que esto es normal o no pues ya os lo contaré pero de todas maneras a mi no me produce ningún daño a pesar de que me salga esta rojece y bueno pues una vez dicho esto nos vemos dentro de nada y vamos a probar la siguiente mascarilla de la penúltima mascarilla de la que os voy a hablar es una de mis mascarillas favoritas es la mascarilla azul la tonificante es una mascarilla que nada más aplicarla refresca muchísimo la piel la hidrata muchísimo y está pensada para equilibrar el pH de la piel después de haber utilizado algún tipo de tratamiento como por ejemplo una exfoliación profunda una microdermabrasión algún tipo de proceso que altere el pH de la piel entonces lo que va a hacer esta mascarilla es recuperar ese pH y recuperar el equilibrio de la piel y además estimula la circulación sanguínea sus ingredientes son buenisísimos buenisísimos lleva plantón que es un ingrediente súper 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 hidratante lleva agua marina lleva algas que las algas también son muy muy hidratantes y luego lleva agua de lavanda que también es buenísima tanto para hidratar como para matificar las pieles mixtas a grasas y las algas que contiene son buenísimas contiene fucus contiene spirulina que es una alga también muy famosa por sus propiedades hidratantes y contiene también laminaria que también es otra alga buenísima y muy muy hidratante y antioxidante para la piel y la verdad es que esta mascarilla es una pasada y me ha encantado vamos con el vídeo y os enseño que tal la aplicación y que me ha parecido nada más aplicarla en la piel hola bellezones hoy vamos a probar la mascarilla tonificante de plankton y como podéis ver vienen todas con una tapita protectora entonces voy a quitar esta tapita y como podéis ver al igual que todas es completamente transparente pero en este caso es de color azul la textura parece gelatina como todas ellas en eso son las cuatro iguales y bueno voy a utilizar el producto que se ha quedado en la tapita y vamos a ver si realmente tonifica la piel tal y como dice huele bastante bien el olor es bastante agradable y además nada más aplicarla se siente como una sensación de frescor en la piel es muy muy fresca esto me gusta muchísimo con lo cual si es fresca de por sí ya de por sí parece ser que sí que va a cumplir con el tema de tonificar que es lo que tiene que hacer la mascarilla la verdad es que la sensación al aplicarla en la piel es súper súper agradable me encanta al ser una mascarilla tonificante de efecto tonificante lo tenemos que notar enseguida en la piel nada más aplicarla y así es nada más la aplicamos notamos muchísimo fresco en la piel la piel muchísimo más tonificada más despierta y bueno es una mascarilla que de entrada me está gustando como todas las demás al aplicarla la piel queda pegajosa pero bueno vamos a esperar unos 10 minutos y vamos a ver qué tal se asienta en la piel bueno bellezones ya estamos aquí de nuevo han pasado unos 10-15 minutos más o menos desde que he aplicado la mascarilla tonificante y os tengo que decir que es una mascarilla que me ha gustado mucho no me ha provocado ningún picor ni ninguna sensación de escozol en la piel ni siquiera en las zonas donde tengo mayores rojeces la verdad es que en esto me ha encantado también me gusta mucho la sensación de frescor que deja en la piel realmente despierta la piel y realmente el efecto tonificante que promete lo hace así que me ha gustado muchísimo y por último os voy a hablar de la última mascarilla que es la mascarilla verde la mascarilla hidratante que tiene como ingredientes pepino, guacame, manzana verde y piña y lo que va a hacer esta mascarilla aparte de hidratar el rostro es aportar luminosidad a la piel y además va a ayudar a que se atenúen las líneas de expresión y como todas las anteriores también está enriquecida con tocoferol vamos ahora con la aplicación y con mis impresiones a la hora de aplicarla en el rostro bueno bellezones vamos a probar la última de las mascarillas que nos quedan que es la mascarilla hidratante y como todas las anteriores tiene una textura de gelatina prácticamente transparente con un ligero toque de color verde y bueno como ya sabes todas estas mascarillas se aplican en el rostro se absorben y no hace falta retirarlas entonces vamos a aplicar la mascarilla y vamos a ver que tal que efecto se nota en la piel nada más aplicarla bueno bellezones pues acabo de aplicar la mascarilla en la piel y la sensación que tengo es completamente la que dice tengo una sensación de hidratación en la piel no se nota para nada ningún tipo de picor ni escozor simplemente hidratación y también es una mascarilla que se absorbe bastante rápido y como todas las demás la piel queda un poquito pegajosa nada más aplicarla pero que supongo que esto igual que las otras al cabo de unos 10 minutos la piel habrá terminado de absorber todos los productos y ya estará completamente suave os tengo que decir que a diferencia de la mascarilla tonificante que la probé el otro día esta mascarilla refresca más la piel también la hidrata mucho pero la refresca más mientras que esta solamente aporta hidratación sin refrescar la piel vale para que lo tengáis en cuenta entonces bueno vamos a esperar unos 10 minutos más o menos a ver que tal cuál es el efecto después de 10 minutos en la piel y ahora nos vemos bueno bellezones ya estamos aquí de nuevo ya han pasado los 10 minutos desde que he aplicado la mascarilla hidratante de Body's Pharmacy y bueno os tengo que decir que después de los 10 minutos como el resto de mascarilla se ha absorbido completamente la piel ya la piel está completamente suave e hidratada entre la mascarilla hidratante y la tonificante yo personalmente me quedo con la tonificante pero por un motivo la tonificante además de hidratar la piel que también la hidrata en profundidad refresca la piel entonces de cara al verano es una mascarilla que me gusta más y además lleva un ingrediente que es la lavanda que la lavanda es muy buena para las pieles mixtas grasas entonces si tenéis la piel mixta grasa yo os recomiendo más que compréis esta antes que la hidratante si tenéis la piel de normal a seca entonces mejor la hidratante y bueno bellezones pues hasta aquí el vídeo de Body's Pharmacy espero que os haya gustado la marca que el vídeo os haya ayudado a acercaros un poquito más a la marca y a conocerla un poquito más espero que me contéis abajo en la cajita de comentarios todas vuestras impresiones que os ha parecido cada una de las mascarillas por supuesto si tenéis preguntas sobre ellas si me queréis preguntar lo que sea cualquier duda lo que queráis abajo en la cajita de comentarios me lo preguntáis y encantadísima os contestaré y también si habéis probado algunas de estas mascarillas contadme por favor abajo cuáles han sido vuestras impresiones con ellas y bueno bellezones espero que os haya gustado del vídeo y que os haya servido dadle manita hacia arriba al vídeo si os ha gustado no os olvidéis suscribiros al canal dadle hacia abajo al botoncito rojo de suscribirse que no cuesta nada y a mi me apoyáis a la hora de subir vídeos y también deciros que le deis a la campanita si no os queréis perder ninguno de los vídeos que subo al canal y por último os dejo también por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir en Twitter Instagram Facebook Twitter o por donde vosotros queráis Twitter ya lo había dicho bueno es igual y nada más bellezones que nos vemos os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego